porque empieza a buscar cosas, ¿no? No, empieza a acomodarla así. ¿Viste? Mirá, si meten la mecha y hace así como, no sé, como sacando esa liguita, ¿viste? Y es porque se le están haciendo las lágrimas. ¡Resistí! ¡Resistí! Si metés la mecha, resistí. Por favor. Bueno, ¿vamos al móvil con Cami? No, vamos a no. Vamos a hablar del tiempo, de verdad. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo los próximos días. Estamos contigo, bella. Hola nuevamente, amigos. Así es, y hablábamos de que se terminó la alerta amarilla que regía hasta las nueve y media de la mañana. Estamos con Santayana para que nos cuente un poco qué va a pasar, qué pasó estos días. Nadie mejor que el jefe de pronóstico de Inumet para que nos cuente qué pasó, por qué se dio todo lo acontecido y cómo va a seguir esta semana. Bueno, como bien lo mencionabas, ahora cesó la alerta, pero es una mejora temporaria. O sea, esto va a seguir más tarde. Van a seguir la lluvia, van a seguir las tormentas y a medida que se intensifiquen, se van a emitir nuevos alertas, van a ver cómo empiezan a pintarse los polígonos, tanto de amarillo como de color naranja. Y esto se va a extender por lo menos hasta el día jueves. En el sur, hasta las primeras horas del día jueves. En el norte, hasta la tarde del día jueves. Posterior a eso, un marcado descenso de temperatura. Ya el miércoles vamos a sentir con el incremento del viento que va a empezar a descender la temperatura. En el norte, a partir del jueves. Y después, entre el viernes y el lunes, bajas sensaciones térmicas a considerar eso. Sobre todo, aquella gente que está en situación de calle, nosotros ya estábamos monitoreando y coordinando con el Mides. ¿Qué pasa con estas temperaturas que se sienten? Estamos a 23 de junio y el sábado tuvimos un día de locos, parecía marzo. Y ahora también, ¿no? Estamos teniendo temperaturas altas, pero con mucha lluvia, de repente mucho viento, de repente mucho frío, de vuelta temperaturas altas. Bueno, eso es parte de la variabilidad que tiene el Uruguay. Nosotros cuando tenemos viento de componente norte, lo que nos hace es advectar una masa de aire más cálida, por lo cual comienza a incrementar la temperatura. Pero también esa masa cálida en este momento es una masa muy húmeda e inestable. En el sur, por esta cobertura nubosa y por las precipitaciones, las temperaturas no van a superar los 15, 17 grados de máxima, pero en el norte tenemos temperaturas de 25, 27. Esa situación, como lo mencioné, va a empezar a cambiar a partir del miércoles. Todavía el jueves las temperaturas pueden llegar a ser altas en el norte, pero todo eso va a cambiar entre el miércoles y el jueves. Cuando pase un sistema, un frente frío, comience a descender la temperatura y ahí, por suerte, después de una semana, semana y media, va a cambiar la masa de aire, donde vamos a tener una masa más seca y mucho más fría. Para los que pensaban irse para afuera este fin de semana, entonces sigue siendo una buena opción, con mucho abrigo, porque sí será muy frío, me comentaba. Sí, sí, va a ser muy frío, con mucho abrigo, para los que quieran irse el fin de semana a refugiarse, o por lo menos tomar un poquito de sol. Ya el lunes, lamentablemente, arrancan las clases, pero arrancan con las clases con un día muy cubierto, bastante nuboso, con algunas precipitaciones tal vez en el norte del país. Y bueno, para cerrar el broche de junio, que fue un mes muy anómalo en cuanto a las precipitaciones, llovió muchísimo, es un junio muy húmedo, también a fin de mes espera otro evento de precipitación. Néstor, para lo que queda del invierno, ¿cómo se prevé? Bueno, en cuanto a la perspectiva trimestral, junio, julio, agosto, en cuanto a la temperatura, se prevén temperatura dentro del trimestre, dentro de la media mensual, que es más o menos 7 de mínima, 17 de máxima, y eso se espera que esté dentro de lo normal, en el norte, ligeramente por debajo. En cuanto a las precipitaciones, no hay una señal clara de qué es lo que puede llegar a ocurrir en los 3 meses, pero este primer mes ya vamos a cerrar con anomalías positivas en prácticamente todo el territorio nacional, porque ha llovido muchísimo, va a seguir lloviendo, los suelos ya están saturados, demostrando cierta saturación, sobre todo en el sur y el este del país, y estas precipitaciones que estamos previendo para las próximas 48 horas van a complicar aún más la situación, sobre todo aquella gente que vive en el campo. ¿Qué pasó con la situación de paso de los toros? ¿Eso se va a repetir? ¿Estaba previsto? ¿O se espera para el resto del invierno otros vientos así de fuertes? Bueno, nosotros cuando hablamos de tormenta, hablamos de cuatro fenómenos que siempre están presentes, que son la actividad eléctrica, el granizo, la lluvia y los vientos fuertes. Cualquiera de esos cuatro fenómenos se pueden dar a la vez, o alguno de ellos, siempre cuando hablamos de tormenta. Pero cuando el Inumet además menciona tormenta fuerte, ya sea en un aviso, en una alerta o en su pronóstico, debemos entender que se esperan esos fenómenos, pero que esos fenómenos van a ser potenciados, además por la inestabilidad y por la dinámica que genera una situación puntual. Lo que sucedió ese día justamente fue, se desarrollaron tormentas que se desplazaron del oeste al este del territorio nacional, y que no solamente fue en paso de los toros, generó también ráfaga de 96 kilómetros en Colonia, también en Rocha, en 33. O sea, fueron tormentas que a medida que fueron avanzando, dejaron precipitación, granizo, intensa actividad eléctrica, y también estas rachas que son corrientes descendentes de la nube de tormenta, que llegan a superficie, y una vez que llegan a superficie se extienden, y obviamente por su intensidad generan ese tipo de daño, caída de árbol, levantan un techo liviano. Entonces son fenómenos que se generan cada vez que tenemos tormentas, pero además cuando tenemos tormentas fuertes se ven potenciados. Esa situación sucedió ahí, sucedió el fin de semana también en Minas, si no me equivoco, y se puede llegar a dar en las próximas 48 horas en cualquier parte del país donde se esperan tormentas, algunas fuertes. Y a partir del jueves, cuando bajen las temperaturas, ¿los vientos también estarán presentes o será solamente un descenso de temperatura? Bueno, el miércoles ya comienza a incrementar el viento, el componente sur-sureste, ahí empieza a decrecer la temperatura, si bien van a ser algunas rachas entre el miércoles, primeras horas del jueves, no se esperan que superen los 60 kilómetros en la hora, pero sí va a ser un brusco cambio de temperatura justamente por ese incremento en la intensidad del viento que además nos tira bastante abajo la sensación térmica. Néstor, muchísimas gracias. Y entonces a repasar, hoy cuando vean que se despeja un poquito, no se confíen, salgan con una campera de lluvia o con un paraguas, porque me parece que hasta el jueves nos va a estar acompañando la lluvia, ¿no? Sí, es correcto. Perfecto, muchísimas gracias. A ustedes. Seguimos con ustedes y a cuidarse y a abrigarse a partir del jueves, por favor. Tenemos la esperanza entonces que va a haber solcito para el fin de semana, por lo menos para, aunque haga frío, pero por lo menos menos lluvia, ¿no? Un poquito de sol que llegue el fin de semana, sí, por favor. Ojalá, gracias Cami. Y peca. Chau, chau. Chau. Chau.